Uf, esto también nos cuesta muchísimo a todos. Hoy dice Jesús, cuídense de actuar de cara a los hombres y no de cara a Dios. Cuídense de buscar quedar bien con aquellas personas que los están viendo, que los juzgan y tal vez con aquellos que son más importantes que ustedes. Y actúen solo de cara a Dios. Tengan pureza de intención en su corazón y en sus actos. No permitan que simplemente los hermanos impongan cómo actuar. Cuántas veces decimos, hacemos cosas que no creemos y que no queremos simplemente por la presión social. Hoy Jesús nos dice que tenemos que vivir de cara a Dios, no de cara a los hombres. ¿Está dispuesto? Tampoco es fácil, pero es la única manera de poder vivir con libertad. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones. Bendiciones.